No ha variado mucho lo que veníamos haciendo todas las semanas. Lo que varía es la motivación que hay para jugar estos dos partidos con Liga de Quito. ¿Con mucha confianza por estar en la punta del torneo, profe? Yo digo que lo vengo diciendo desde hace tiempo, cuando no íbamos del todo bien, que esto es un proceso, esto no se ha logrado nada. El profe Armada también lo hace ver a cada rato. Es bueno, motiva, que vaya muy bien. Pero esto no nos tiene que tirar a la maca y quedarnos tranquilos. Al contrario, esto tiene que ser una motivación para tratar de seguir en el papel donde vamos. Esto hace que nos tenemos que esforzar más, porque todo el mundo ahora viene a sacar el invicto, que bajarte de la punta. Es decir, tienen varios objetivos, amén del objetivo propio, que son los tres puntos. ¿Pero Festería, Oyola, recuperados? Sí, están entrenando normalmente. ¿Sin ningún problema? Hasta ahora ningún problema. ¿Quiere decir, profe, que para este partido se encuentra con el plantero completo? Sí, la mayoría del plantero está a disposición, por suerte, sí. No ha habido ningún problema, por suerte. En lo personal, profe, ¿implicó un trabajo adicional el hecho que se juegue en altura este fin de semana? No, nosotros ya eso lo sabemos de entrada. Se ha hecho el trabajo adicional de antes. Se hacen algunas modificaciones, pero básicamente no se puede hacer un trabajo tres días antes para la altura. Así tiene que ser un trabajo de mucho tiempo antes. Y tenemos que tener en cuenta también el regreso de la altura. Porque mucha gente nos estudia y promueve todo lo que es subir a la altura. Pues no olvidemos que tenemos que bajar de la altura y jugar a los cinco días, porque el partido con Liga de Quito de la vuelta es el viernes, ¿no? Profesor, ¿usted qué sabe esta decisión con psicología deportiva? ¿Cree que el hecho de no ganar hace 20, 21 años allá en el estadio de Liga puede afectar en la parte mental del jugador o a eso también se lo prepara? Yo lo que veo, por ejemplo, a veces una muy buena predisposición de la gente de Liga de Quito como que ese objetivo es aracatable. Yo, la verdad, preguntaría a otro tipo de objetivo. Si salí campeón, tratar de buscar a la punta y no el objetivo de hace 20 años no ganar. Se me hacen objetivos parciales y en mi caso no muy importantes. Se me hace mucho más importante lograr un torneo, clasificar una copa, que el hecho de hace 20, 30 años. No le di importancia, que no sé cuántos años hace que un equipo ecuatoriano no ganaba tres partidos de visita en Brasil. Pasó el año pasado, yo no le di esa importancia, entonces no le doy esa importancia tampoco a los 20 años. Aparte yo llevo uno, sería el problema de los 19 anteriores. ¿Crea algún tipo de presión en el jugador aquello o no? No, no, ninguno, ninguno, al contrario. No, nosotros, el que llega a Barcelona está presionado. Digo, si no sentís presión no podés estar en un equipo grande. Los equipos grandes generan presión. Ahora, antes era porque teníamos que ganar, después que ganamos que teníamos que ir primero, después que vamos primero que teníamos que ir invito. Si le hacés dos goles a Cuenca tenés que hacer cuatro, si le hiciste cinco a Macaray tenés que hacer siete. Acá conformar a todo el mundo, yo escucho a veces a la prensa y leo y todo lo demás, es muy difícil. Hace una semana me preguntaban de los cuatro jugadores que estaban afuera, ahora no me preguntan de ninguno. Era más valioso lo que no estaba, me preguntaban de Baylo Castillo y Baylo Castillo hacía cinco partidos que no jugaba. Entonces, ¿cómo va a ser Baja si un jugador no juega? ¿Cómo va a ser Baja? Baja es un jugador que viene jugando y no juega. Pero Baylo Castillo hacía tres partidos que no jugaba y me preguntaba por Baylo. Así pasa en Barcelona y así es Barcelona. Entonces, los que estamos acá en el club sabemos que así es. No genera una presión extra. Nosotros la presión la tenemos desde que llegamos a Barcelona y no hemos logrado absolutamente nada. Vamos en una buena posición, vamos bastante bien, pero no se ha logrado nada. Esto, yo recién estaba comentando con el entrenador de porteros, no sé si ustedes sacaron la cuenta, los seis partidos que vienen a continuación de Barcelona. Que eran los dos partidos con Liga de Quito, Cuenca, Macará y Emelec. Y Cuenca y Macará en la altura, y Liga de Quito en la altura. De los seis partidos que vienen, cuatro son de visita. Y entre ellos está el clásico y tenemos tres partidos en la altura. Seis, jugamos dos de local nomás y cuatro de visita. De los 24 puntos que vienen, importantísimo. Entonces, si nosotros no vamos a pensar solamente en eso, suele valen hasta ahora los mismos puntos de Liga de Quito, valen los demás. Y nosotros le ganamos a Liga de Quito y no ganamos los otros partidos, no nos sirve. Lógicamente, viene el segundo y eso hace que sea un partido por todos lados súper atractivo. A mí me parece que es un partido muy lindo para jugar, para jugar, que lo vea todo el mundo en el fútbol ecuatoriano. Profe, para este partido, tomando en cuenta que la propuesta del profesor Almada es un equipo que presiona, que quita el balón y que lo distribuye muy bien, ¿cuán importante será jugar en el medio con jugadores que han venido con ritmo de minutos? No, eso, digo, ahí ustedes tienen la suerte de tener a Almada cada tanto. Nosotros lo que hacemos es tratar, todo el cuerpo técnico, no solamente yo, Burgues con su portero, Quintana colaborando, yo, la parte de sanidad, tener a todos los jugadores aptos y Almada determinará, con toda su experiencia y conocimiento que tiene de jugar este tipo de partidos, quién es el apto. No solamente desde el punto de vista psicológico, sino físico, técnico, táctico, a veces apela a la experiencia de jugar este tipo de partidos, a veces que un jugador no tiene tanto ritmo, pero tiene mucha experiencia en este partido, eso sirve, no es fácil adquirir la experiencia, se gana con el tiempo, entonces hay un montón de factores que influyen, eso te lo puede contestar mejor Almada, pero la idea de nuestro cuerpo técnico es que él tenga en cuenta a la gran mayoría de los jugadores, que es lo que estamos tratando de hacer esta semana. Rubén, ¿qué título le pone usted a este partido? A mí lindo, muy lindo partido, para jugarlo, para verlo, para estar, para disfrutarlo.